¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mis amigos... ¡Los Cevichurros Show! La guerra aún no termina contra el team Getomple, ¿ves? Lo quisimos esperar por lo menos unas dos semanas, ¿ves? Para que se confiaran, para que durmieran a gusto. A Cevichurros se le hacen, pero a nosotros no se nos... Amigos, ¿hasta dónde llega el nivel de madurez que tiene Cevichurros Show? ¡Le traemos tapas! ¡Maldía! ¡Maldía! ¡Y siga! Amigos, no sé si se acuerden, no sé si recuerden, No sé si todavía llegue a su mente este bonito recuerdo de... Pues este... ¿Cómo se le puede llamar? Esta reja, amigos, que una vez enrejamos el carro del compa Ramonchi Y pues nos va a servir el día de hoy, pues para otra broma Y antes de continuar, plebes... Pues aquí nos encontramos, amigos, pues en este bonito taller Que ustedes ya saben de qué taller les estoy hablando De hecho, ahí anda uno que otro participante de este bonito team Que vienen siendo los del taller, amigos Y pues, amigos, sin más que decirles Ahora sí, bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show Amigos, pues aquí nos encontramos ahorita con este buen team Que son los plebes, los del taller, amigos Que pues el día de hoy nos van a ayudar a ser participantes De hacerles, pues... Ay, a ver, no, nadie va a hacer... ¿Qué dije? Toma 515 Amigos, pues ellos son los dos amigos, los del taller Y pues ellos... A ver, que verga ahí está allá Amigos, pues... Ellos son otro compa... Ah, explica tú a la verga, tú ando yo un pendejo Todo dormido Amigos, pues ellos son los de la carpintería Amigos, estamos aquí hoy con los plebes, los del taller Porque vamos a hacer, pues, una travesura Y ya les mencioné Ya les enseñaste ya la reja, ¿verdad? Ya les enseñó Ya les enseñó Pues yo sí ya les enseñó la reja Y se preguntaron a ustedes ¿Qué vamos a hacer con esa reja? Si con esa reja fue con la que le encierraron el carro al Ramonchi Pues en esta ocasión la guardaron Qué bueno, güey, qué bueno Pues sabían que... Ya sabíamos que... Se ofrece, pues, se ofrece Se va a ocupar, se va a ocupar Exacto Que me quedan colados, güey Me quedan colados, güey Me quedan con la puta varilla Y ustedes con sus mamadas Aguántate, aguántate con el colado Pues en esta ocasión, plebes Ustedes se pueden dar cuenta Dejamos de pasar un tiempecito Porque la guerra aún no termina Contra el Team Getón, plebes Nos quisimos esperar por lo menos Unas dos semanas, Dred Para que se confiaran Para que durmieran a gusto Porque, pues, ustedes ya saben Que a su bichu no se le hacen Pero a nosotros no se nos... ¿Cómo eres? ¿Ando? Sí, sí, sí Vete aquí, güey ¿Quién quiere entrar con el cevichurro show? Conmigo, güey, a grabar, güey A ver, pírate, pírate A ver, pírate, pírate A ver, pírate A ver, pírate Como si fuera yo Como si fuera yo A ver, pírate A ver, pírate A ver, pírate A ver, pírate Hey, qué rollo, amigos Bienvenidos a un nuevo video De mis amigos Los cevichurros show Amigos, pues, ahorita ya los del taller Ya traen todo Bueno, están listando las cosas Que se van a llevar Porque le vamos a soldar Pues, la puerta La puerta Al jetón Le vamos a soldar la puerta El portón El día de hoy, pues Son aproximadamente las Van a ser las nueve de la mañana No creo que esté despierto Porque ese güey También últimamente Hemos visto que se ha estado Levantando tarde Y todo eso Y de hecho Hace como dos días Y de hecho Hace como dos días Amigos Estábamos De unas historias Que andaban ¿Para dónde andaban, güey? Se fueron Para Durango Para Durango Entonces, creo yo Que llegaron ayer En la tarde O en la noche Entonces, pues Cuando lleguen Cuando lleguemos ahorita Pues se van a encontrar La sorpresa Y cuando se despierten Pues Están de andar cansado Desvelado Lo que te quieran Descansando del viaje Sí, entonces El motivo de esto, amigo Es seguirlos castrando, güey Entonces, pues, play Vámonos a la casa De los ketones Porque esta madre Se va a poner Épico Épico Interesante a la verga Ustedes saben Que cuando se viste Un rucho Madruga Porque esto Para nosotros es madrugada Ajá Cuando se viste Un rucho Madruga No va a ser Va a ser para algo Va a ser para algo Chido Chidón Vámonos Pinocho ¿Cómo? ¿Cómo se llaman Ese tipo de nudos, güey? Nudo ciego Nudo ciego ¿Por qué? Porque no está tan fácil Que lo quites Mira Ah, es que era tuerto Entonces, no era ciego Pues, mira Aquí ya lo quité La verga Es que no era ciego Era tuerto Lo estaba así Con un ojo Me dice Tú no estás ciego No, eso Era tuerto, güey Dice Tú te vas a saber Si yo puse Todo el secreto Mira Ahora va a tumbar La estructura Bien, güey Bien placoso Eso es, güey, qué pedo No, es un nudo ciego No sé para qué No está fácil Con una mano Este es virolo A ver, también Si yo veo Pinocho, güey Eso no va a estar dormido Me la aviento, güey A ver, la aviéntate o no A ver, no, porque estoy despierto Pinocho, no va A ver, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira Ah, güey Pues, si de eso se trata Pues, qué, güey No, pues, ya Que así se quede La roña, güey Ya, amárralo bien, güey A ver, tú Un nudo chilo Que lleve por nombre Un nudo mudo Un nudo mudo Un nudo mudo ¿Cómo va, güey, hijo? Si lo puedo quitar con una mano Es porque está para la roña Tenga tu máquina Ese sí se mira Que va a estar difícil Ya cuando aprieta, sí Le va a meter el encendedor Para que quede caliente Ahí está Amigos, pues, ya estamos aquí Afuera de la casa Del Team Getón Ustedes, pues, ya conocen Este portón Ya conocen Acá la entradita Es la chapa esta Que fue la que votamos La vez pasada Y, pues, ahorita Aquí andan mis compas Los del taller Bien activados Pues, viendo De dónde vamos a agarrar luz Pues, para Para hacer esta travesura Chequen, chequen ¿Qué es la madre, güey? ¿Son lámparas de noche, güey? ¿Qué es? No, son de día, güey Sí, no puedo La lámpara de noche No, a las 12 de día Qué estúpido, güey No, me refiero A que estas lámparas Prenden Hay luz nada más de noche, pues Agárralo ahí Agárralo ahí Agárralo ahí Ese, que es el pelón Ah A ver, agárralo a mí el pelón A mí el pelón Pongo aquí a la sorda No, no No, 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 no hay ahí Ay, ¿dónde vamos a agarrar? No hay luz, güey Amigos Pues, hasta aquí va a caer El final del día, güey No, mames ¿A poco no hay luz aquí, güey? No Ay, esos cables No tiene luz Es que tienes que hacer tierra Lo vamos a dejar así pegado Vamos a agarrar No hay luz en la vacía Hay que echarle tierra Hachale, échale un puño Y que bloquea la verdad No, no, no hay tierra Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Ay, güey, entonces ¿De dónde puede ser, güey? De aquí no lo puedo agarrar Debo un poco Debo un poco El medidor aquí, ¿no? No No tiene la patina No, no es como Vamos a tomar un poco Ahí, acá hay un puño Ahí, si se pudieron ¿Eh? Ahí, si se pudieron Pero si no está prendido Coyote, 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 coyote Coyote, coyote, coyote Qué chinga, güey, está llegando ¿Cómo pusiste en modo avión? No, no Bueno, puse en modo avión, neta Es que no se viste el carro, güey No parece que no está el carro Mira, si está o no está Si está, no va a poder salir Y si no está Pues no va a poder entrar Vamos ahí, nos picamos por un fin Sí, sí, sí Se me llega, güey Está un carro negro Sí, sí, sí Pero no tiene el carro Es que el güey de Marco ¿Eh? No más tiene el carro de Marco Sí, está Sí, entonces lo vamos a dar Con eso, con eso ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Pero si se va a poder conectar al güey Sí, güey ¿Cómo lo vamos a hacer? Es el electricista Todo el tiempo mandan al Pinocho, güey Que se pasa algo ¿Cómo le pasa algo a Pinocho? Que no se pierda mucho Ay, güey Pues si ustedes siempre mandan al Ramón Uy, qué No, no, nos mandamos porque lo queremos Ay, güey, güey Nosotros también queremos mucho al Pinocho Ya sabes toda la presión que les está dando Ahí va para arriba, ahí va para arriba Yo voy a hacer la escalera Amigo, ¿hasta dónde llega el nivel de madurez que tiene Cevichurro Show? Como se pueden dar cuenta, amigos, en la sección de Trabajando con Cevichurro Show, nosotros te enseñamos Y tenemos una buena cultura de cómo hacer cosas domésticas Como agarrar una casa, ayudar a las personas Ya aprendió, ya aprendió ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Dóblas el negro? Pinocho, dóblate ¿Dónde te viste? ¿Dónde vas a tumbar? ¡Cállese! Compadre, estoy bien cachetón, no lo veo en el perinero Uy, tiene buena nalga, ¿verdad? ¿Se te hace? ¿Cómo no? ¿Te visto peores? En tiempo de guerra, cualquier hombre vive pinchea ¡Ya aprendió! Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, bajar la rega Primero hay que soldar esta, para que no la pueda abrir ¿Ah, ya tú la soldó en el bol? Sí Primero hay que soldar Ya, viene prendida y ya la desconectamos, mira, para que vea la tecnología que tratamos ¿Cómo se apagó, güey? ¿Cómo se apagó? ¿Por qué la desconectó un pendejo? Pregunta, güey, ¿por qué se apagó de gana ya la desconectó? Y luego, y luego, y luego no te gusta que te dejan cosas, güey Ya salió de madrugada Que ya superarte en la pendeja que traes ahora, a ver Eh, güey, dice este vato, güey, ¿ese look que trae este vato qué? ¿Parece a los paquitos del barrio? ¿Qué mamá? ¿Qué te vas, güey? Ustedes digan, pues, si saquen ahí sus pinches memes ¿A quién me parezco a la neta? Porque es que muchos dicen, güey Es que muchos dicen que hay gente que le sale en cana y se pinta el pelo negro, pues Fíjate, yo lo tenía negro y me lo pinté blanco a la vez Pero el pedo es darle la contra a la gente a la vez Yo lo tenía blanco Yo lo tenía blanco y me lo dejé negro Yo tenía blanco Eh, cuando está chiquita Yo estaba flaco y comí para engordar machín Y hay gente que quiere estar flaca Y hay gente que quiere estar flaca Hay gente que ya está en algona este, güey Se quitó en alga Yo me quité más o menos Grite, grite Está tan más dormido que la EG Por algo le dicen los getones, han de estar bien getones, güey Estaba flojo ahí, pero lo pudiste la pincha, ¿o qué? Ya me flamieta Ya me flamieta Eh, si te vas a soltar, ¿te van de verga? ¿Eh? ¿Ah? ¿Tú me vas a ver, pa? Y, 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 y Amigos, comenzamos con esta Pues esta venganza contra los getones Espero que les esté gustando Si traigo lentes es porque Pues la madrugada no son para nosotros Pero pues, y ahí va, ¿verdad? Son de despacito Cartón, cartón ¿Qué es eso? ¿Por qué seremos tan culeros? Ustedes, qué mamones son, güey Vea, con nosotros somos gente de apoyo ¿Qué te haremos? Me quita un cartón Pero no traigo este también ¿Ya quedó? ¿No se va a salir porque no se salga? Sí, 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 que estén bien seguros ¿Cuántos cobran por pintar la puerta? Como 8 mil pesos Ah, no, el que todos los pague ¿Este morro se tiene feria? ¿Cuántos cobran por pintar la puerta? Miren, que está soldado Se va a cambiar de casa No, 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 no Ya basta, ya no sirve Porque está soldado Machaca, si es un puntito La puerta cerrada, güey Sí, ¿verdad? Quiere abrir la puerta Sí, se va a abrir Está cerrado Y quiere abrirla Machaca, es cierto, güey Oye, es el día que todo el mundo La está cagando Todo el día, güey ¿Y tú qué andabas diciendo ahorita? Yo no, güey Que andamos molestando gente, güey A los de las 7 de la mañana, güey De temprano les hablé, güey Yo hoy les ayudo a comprar Y llegamos tarde Después se la apunteamos Creo que hay que poner otro punto ahí, güey Otro punto no va a hacer la mala Cierto Sí, sí, sí Que dice la fuerza bruta ¿Qué tanta presión aguanta un punto, güey? La soldadora 60 kilos ¿60 kilos? O sea que no la va a abrir con dos puntos Pues 60 por 3 ¿Eh? 60 por 3 140 Matemáticas, hijo, ¿cuándo lo alejarás? Pero los números no mienten El pego que si está el 100 por 3, 140 Ey, las del otro El pego que ya sí está el Marcos El Cristian Y la Gordelli No, pues, y si van a ser más de 60 kilos Yo no dije Ey, eh, Gordelli Yo no dije No, es que es un misión que le decían Y yo por eso dije Pero ahí está Pero ya no me lo pinto Bueno, ya tiene ¿Cuántos kilos son ahí? Son 180 180 kilos Sí, sí Siente que Un montón de entran allá, vete Erga, güey ¿Qué me pedo? No, mampus No, güey No, güey, no, ya, tío No, se me hace que sí Ya me estoy arrepintiendo, güey No, si es una pasada de verga, güey ¿Abortamos misión o no? Espérate que le termine de soldar Ya no vamos ¿O qué dicen ustedes, güey? ¿Qué dicen, güey? No se la soldamos, güey Se me hace ya muy culero, güey Sí, sí No, ya estamos Oye, güey Ahí es el padre ingenio, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? No, pues en el texto ¿Quién es ingeniero, güey? ¿Quién es ingeniero, güey? ¿A poco es ingeniero de verdad? Sí, güey ¿Y qué anda haciendo vendiendo dona en la ley en la noche? Es que tengo que... Está bien dura la crisis A ver, güey Si ya lo jalo machín, no se cae A ver Yo lo grabo, viejo Ah, lo vas a hablar ahí ¿Se puede? Que déjale aquí Aquí vamos No, hay mucho riesgo No, güey Carale, carale Está bien duro, ¿no? Agárralo, está bien duro Agárralo ¿Qué pasó? Quiero decir Ojalá, está bien duro ¿Tiene algo que decir? No, sí, deje cuete Estoy contento, estoy contento ¿Está contento? La gente lo pidió Estamos muy contentos Estamos muy contentos Salud A ver, qué son los temas A ver, dale felicidad A ver A ver A ver A ver Me siento muy contento Es el malo para bailar Está agarrando el fierro Ya nomás lo agarró Aquí hay conectado Esta madre ya, pues ¿Quién se venía? Oye, ya tiene a su puerquito Ya para irnos a la oeste A ver Cáles ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte Le desconecta No Pero No No Solo está en grande Que estamos detallando Está punito ¿Vamos con la llave, hombre? Que subiste Que subiste Pues 5 90 30 20 20 20 T150 ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Está suelta? ¿Se puede abrir? Apenas veníamos y se despertaron ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? A lo mejor no la llave ¡Sálgase por el portón! ¿Qué hicieron? ¡Nada! Buenos días ¿Tienen cosas que hacer? No sé No sé Si cabe, está sumerido ¿Qué pedo? No dejes de dormir la mañana Primero porque no lo dejamos dormir Y ahora que lo dejamos dormir venimos a despertarlo ¿También me solaste la puerta? ¿También? Yo me hace de verga güey ¿Pero cómo güey? Pues soldándola güey ¿Con soldaduras? Muchas gracias nuestros amigos de taller ¡Taller y herrería! ¡Los del taller! ¿Qué güey? ¿Esto es qué pedo? Una tarjetita pide por si quieren quitarlos Nos abrimos más rato No le digan la tarjeta Porque algo te van a querer contratar Para ir a soldarnos a nosotros ¿Y ustedes van con nosotros? No se vayan con el mejor postor No se vayan con el mejor postor Se me hace que la tarjeta quiere voltear banderas Sí No se vayan con el mejor postor Es cual no se vayan con el mejor postor Venían a rayarme la casa No me han dejado dormir toda la semana Nuestros seguidores No creo No, nosotros no hemos mandado ¿Hemos mandado gente? No, vienen todos los Estoy pensando Cambiarme de casa Si la tumban con un patadón Es porque Valen roya a los guerreros Dale, dale Ah, pues ya está Nomás veníamos a darle los buenos días Ahí nos guachamos Muy buenos días ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Me queríamos verlo, despertarlo Maluma, él no es cerrado Maluma ¿Nos guachamos en el taller o qué? Un placer Es un placer chambear con ustedes Gracias ¿Dónde vas? Nos guachamos Todos por parte Mira, le vamos a dar chance De que graben ustedes De aquí para allá Porque luego la gente Es que ¿para qué no vamos a quedar? Es de ok, güey Dejan los dineros para leer Ah, ¿verdad? No, acuerdan los cálculos Yo no tengo daños en tu casa ¿Cómo? Aguántate La guerra continúa Allá, güey Allá, güey Allá, güey Allá, güey Allá, güey Allá, güey Oye, güey Oye, güey Como si uno le hubiera pedido dinero Cuando fui me hizo un cagadero Y en la casa con las cortinas Tú como si yo te hubiera pedido dinero Andar vendiendo el pack mío Y de la chulia A la ver, güey ¿Cómo ves? ¿Cómo ves con esto? Ay, ustedes se la avientan, hombre ¿Cómo son llorones? Cierra, 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 cierra Cierra, cierra Y de vega Está la vez el carro No, mames A la ver, güey ¿Cómo la van a hacer para salir, güey? Pues, cierra, güey Que batallen Que batallen Así como nosotros batallamos Sí, pues, ellos no nos preguntaron, ¿eh? Le ayudamos a limpiar o algo, güey ¿Puedo bajar el vidrio para que? Sí, sí, sí Baje el vidrio, güey Se vinieron El miedo no anden burro Como para el lado, güey Eh, güey Buen trabajo, güey Hicimos las cosas bien ahora Yo siento que Quedó macizo, güey Quedó macizo Trabajo bien hecho Patrón satisfecho Hay que festejar Sí, vámonos para el rana Vámonos para el rana No, no, no Vámonos para el pantallero Para desayunar de perdida Sí, desayunar, güey Sí, güey Y bueno, amigos Pues así quedó la bromita Así quedó la venganza Vídeo que ustedes Habían estado pidiendo machín No lo habíamos hecho No porque no hayamos querido Ni por no hacerles caso a ustedes Por tiempo, por tiempo Ustedes saben que lo que ustedes pidan Eso se va a hacer Pero no lo habíamos hecho Porque, pues, queríamos dejar pasar Unos días Desde el marco de ahí Había estado atento Nos dicen que no dormían Por estar ahí al pendiente Pues entonces le caímos Cuando menos se lo esperaban Y parece ser que salió Perra la bromita Salió perfecto el plebe Si la verdad muchas gracias A nuestros amigos los del taller Que, pues, aquí en la descripción Vamos a dejar su canal Plebe Para que vayan y lo sigan Para que vayan y se suscriban A su canal Y pues le den apoyo también Porque trae un buen contenido Trae un buen cotorreo, pues Así es, plebe Jálense al canal de los plebes Los del taller Suscríbanse Denle machín el apoyo Porque la gente Los plebes Están machín Desmadrosos Y, pues, se ve que jalan Macizo Entonces, denle machín el apoyo Y, pues, sin más que decir Yo soy el Yossi Yo soy el Gris Y nos vemos en un próximo video Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que no falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos críticos